Hoy quiero inventar una caricia Tan suave que te haga estremecer Sentirla como nace de mis manos para ti Y luego derramarla por tu piel Hoy quiero embriagarte con palabras Que nadie te las haya dicho antes Y llenarte de emociones que jamás sentiste ayer Jugando como juegan los amantes Hoy quiero ofrecerte La ternura que antes ningún hombre te ofreció Amarte hasta el alba y a tu lado descubrir Las dulces travesuras del amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy quiero que mis labios sean palomas Que vuelen por el cielo de tu piel Hoy quiero que la noche pase lenta para ti Y hacerte en las sombras Mi mujer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!